Bienvenidos a la lección 3 de este módulo 5 relativo al régimen fiscal de cooperativas. En esta lección vamos a estudiar las cooperativas especialmente protegidas. Veremos tanto sus requisitos como los beneficios fiscales que la ley les concede. Como hemos indicado, la ley 2090 en su artículo 7 hace una enumeración cerrada de las cooperativas especialmente protegidas, a cuya calificación sólo podrán acceder las de las categorías enumeradas en este artículo 7. Estas son cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agroalimentarias, tanto ganaderas como agrarias, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, en estas cooperativas unos socios ceden la tierra para una explotación en común y otros socios ponen el trabajo, cooperativas del mar que agrupan a pescadores y similares, cooperativas de consumidores y usuarios. Cada una de ellas tiene requisitos específicos que debe cumplir para ser calificada de especialmente protegida. Las cooperativas de trabajo asociado tienen que asociar a personas físicas que presten su trabajo. Además, no pueden remunerar a los socios más allá del 200% de lo que le pagarían a un trabajador por cuenta ajena. Por último, tienen limitaciones para la contratación de trabajadores que no sean socios. No pueden contratar a trabajadores indefinidos en un porcentaje superior al 10% del número de socios, aunque si son menos de 10 socios pueden contratar a una persona. Tampoco pueden contratar trabajadores temporales por mayor cantidad que un 20% de las jornadas que realizan los socios. Recordemos siempre que se puede pedir permiso a la delegación del gobierno para superar estos porcentajes si hay causa justificada excepcional. Las cooperativas agroalimentarias también tienen que agrupar solo a socios que sean titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas. Además, no deben superar en sus operaciones con terceros el 50% del total de sus operaciones. Este límite se aplica de forma separada para las operaciones que son de venta a socios, por ejemplo, cuando les venden fertilizantes o les mandan al veterinario o operaciones de compras a socios de los productos agrarios o ganaderos de sus socios. Por último, tienen también algunos límites de riqueza, ¿vale? Es de riqueza de los socios. El valor catastral de las explotaciones de los socios no puede superar los 95.000 euros, aunque hay algunas excepciones para el conjunto de los socios de la cooperativa. Y luego, en el caso de los ganaderos, no puede superar los límites previstos para la estimación objetiva del impuesto sobre la renta de personas físicas, que es un límite en cuanto a su cifra de negocios. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra tienen también algunos requisitos, que son los siguientes. En primer lugar, los socios pueden ser de dos clases. O bien, titulares de derecho de uso y aprovechamiento de la tierra o de bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria, que son los que ceden sus derechos a la cooperativa. Y, por otro lado, personas físicas, que son las que prestan su trabajo para esa explotación en común. Ese sería el primer requisito, pero también se limita la contratación de trabajadores. Los trabajadores con contrato indefinido no pueden superar el 20% del número de socios, pero si los socios son menos de 5, pueden contratar a un trabajador asalariado. Con los trabajadores temporales también tienen límites, porque no pueden superar el 40% de las jornadas legales realizadas por socios. En tercer lugar, y en cuanto a la compra de productos derivados de explotaciones ajenas, es decir, lo que serían operaciones con terceros ya no de contratar trabajadores, sino de compras de productos agrarios de terceros, esta compra no puede exceder del 5% del precio de mercado que hayan obtenido por aquellos productos que procedan de la actividad de la propia cooperativa en esa explotación en común. Por último, el valor catastral de los bienes rústicos de la cooperativa, dividido por el número de socios, tanto socios cedentes de tierra como de trabajo, no debe exceder de 6 millones y medio de pesetas. La ley aún lo contempla en pesetas y no lo ha actualizado. Por último, no se pueden ceder a la cooperativa explotaciones o parcelas por más de una tercera parte del valor total de la explotación en común. También las cooperativas de consumidores y usuarios deben asociar a personas físicas y sólo pueden venderles bienes, no servicios. Además, pueden tener socios de trabajo, pero para estos socios de trabajo se establecen los mismos límites que para las cooperativas de trabajo asociado. En cuanto a operaciones con terceros, las ventas a no socios no pueden superar el 10% o como máximo el 50% si lo prevén los estatutos del total de las operaciones que haga la cooperativa en el ejercicio económico. Ahora bien, la ley prevé una excepción muy importante. En los casos en que las cooperativas de consumidores y usuarios tengan como poco 30 socios de trabajo y 50 socios de consumo por cada socio de trabajo, esto es 1.500 socios de consumo como mínimo, y si no exceden de los límites de las cooperativas de trabajo asociado respecto de la contratación de asalariados, en ese caso no les serán de aplicación los límites de operaciones con terceros. Entonces, las cooperativas que cumplan estos requisitos podrán trabajar y vender libremente a socios y a terceros sin límite. Las cooperativas que desarrollan más de una actividad cooperativizada para ser especialmente protegidas, en primer lugar, todas sus actividades deben de ser las correspondientes a las cooperativas que enumera el artículo 7 de la ley 2090, es decir, las que hemos visto, trabajo, agroalimentarias, del mar, de explotación comunitaria de la tierra o de consumo, pero además deben cumplir todos los requisitos de cada una de las actividades desarrolladas. A las cooperativas especialmente protegidas se les aplica el régimen de las cooperativas protegidas, pero además tienen beneficios fiscales adicionales. Estos beneficios fiscales se prevén en el artículo 34 de la ley 2090 y son, en primer lugar, muy importante, una bonificación del 50% de la cuota del impuesto sobre sociedades. Esto significa que pagan la mitad de este impuesto. Esta cuota será tanto la derivada de resultados cooperativos como extracoperativos que analizaremos en el tema siguiente, cuando veamos el impuesto sobre sociedades. En el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se prevé, aquí sí, la exención de la compra de bienes y derechos destinados directamente a su objeto social, con lo cual prácticamente todas las compras que realicen a particulares, que son aquellas que están sometidas a este impuesto, estarán exentas del impuesto. Y bueno, con esto acabamos esta lección. Os esperamos en la siguiente, donde veremos el impuesto sobre sociedades en las cooperativas protegidas y especialmente protegidas. ¡Gracias! ¡Gracias!